Tras las quejas producidas hace unas semanas por los vecinos del Matorral en San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, primer teniente alcalde y responsable del área de urbanismo, ha decidido reunirse con una de las vecinas para explicar en qué situación se encuentra el proyecto de viviendas que se prevé construir en esta parcela de Juan Grande. Yo lo primero que le quiero transmitir a los vecinos del Matorral es que entiendo su enfado, entiendo que estén cabreados con todo el mundo, porque al final ya más de 20 años viviendo de promesas, promesas en su momento que le iban a hacer unas viviendas y que solamente iban a estar un año en esos barracones, o en esos prefabricados en el Matorral, y de eso han pasado ya más de 20 años. Por tanto entiendo la situación que están atravesando, entiendo sus molestias con todas las administraciones y lo que le quiero transmitir en este caso como responsable del área y tras asumir las funciones de gobierno, llevamos pocos meses en el gobierno, pero en estos pocos meses de gobierno no nos hemos olvidado de ellos, al menos en el sentido de compromiso que adquirimos con las personas o con los vecinos que están viviendo en el Matorral, que no es otra cosa que hacer vivienda. Por esa razón lo que hemos hecho, primera cuestión, es encargar un proyecto para demoler unas obras que hay que demoler en esta parcela que está aquí en Juan Grande, que es donde está previsto hacer esas viviendas, primera cuestión. Estamos hablando que la demolición de esa parte de construcción que está realizada ocupando la parcela va a estar o supera los 200.000 euros, pero ya tenemos el proyecto. Y por otro lado, hemos llevado a pleno desafectar la parcela. Eso es lo que significa, en palabras muy llanas, era que esto anteriormente se le había cedido por parte del ayuntamiento a la Consejería de Educación del gobierno de Canarias y ahora tiene que volver a uso municipal para dar un uso residencial. Y ese proceso se llama desafectar. Hay que llevarlo al pleno, lo llevamos en el pleno de marzo, tarda casi dos meses en exposición pública y una vez finalizado empezaremos con el gobierno de Canarias, de la mano de ellos, a trabajar en el proyecto de obra, que es el siguiente paso que hay que hacer, de obra de construcción de las viviendas. Estamos hablando de 40 viviendas en lo que está previsto realizarse aquí en sustitución o en reposición de los que están viviendo en el matorral para trasladarlo a esta zona. Una vez realizado el proyecto de obra, habrá que hacer los pliegos y licitar la obra. Lo que le he transmitido a la vecina y lo que le quiero decir a los vecinos del matorral es que ese proceso va a tardar. Eso es verdad que no es algo que va a solucionarse en un año. Esto, entre que se hace el proyecto de obra, se licitan las obras y se inician las obras y se finalizan, puede pasar tranquilamente tres años, que es el periodo medio más o menos que se tarda en poder hacer la construcción de viviendas. Digo esto para que nadie se lleve engaños, para que ellos sepan los tiempos, pero sobre todo también para que les quede claro que estamos trabajando del minuto a uno, llevamos nueve meses en el gobierno, precisamente, para que esto sea una realidad de una vez por todas y no seguir como han estado hasta la fecha. Todo el mundo prometiéndoles, con falsas promesas, de que se van a hacer sus viviendas y nadie ha dicho nada hasta la fecha. Pero lo que les quiero transmitir es que nosotros estamos trabajando del minuto a uno en poder llevar a cabo las viviendas de los prefabricados del matorral.